Alcalde electo del municipio de Álamo. A la maestra Adriana Marisela Piña Gaona, en representación de la licenciada Emma Alicia Muñoz, Remes, delegada regional de Tuzpan. Al profesor Onésimo Esteban de la Cruz, enlace institucional de la Secretaría de Educación de Veracruz en Álamo. Al maestro Baltasar Clemente Hernández, supervisor escolar del TBAE, Zona Álvaro. A la licenciada Ángela Muedano Montiel, subdirectora académica del COBAE 05. Al licenciado Marino Olivares Hernández, director de control vehicular del Honorable Ayuntamiento. Y por supuesto un gran saludo para todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y nos hacen el favor de llevar el mensaje a toda la ciudadanía. Como primera intervención, voy a solicitar la presencia de la licenciada Alma Chávez Espinosa.